Luego de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información dijo que presentará una controversia constitucional contra el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que blinda obras de gobierno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseveró que no hay lugar para dicho recurso. Pues la principal diferencia entre acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es una regla que expide en este caso el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas y el decreto es de carácter administrativo pero en lo general como el acuerdo es específico se requiere única y exclusivamente en este caso, porque así lo reza el contenido, a la tramitología de permisos, una especie de ventanilla única. Cualquier proyecto, incluso los considerados como de seguridad nacional, pues necesita una serie de permisos, se hace un proyecto ejecutivo, se solicitan los permisos y se inicia la obra. Aquí se está agilizando el trámite. La autoridad administrativa va a acudir ante la Conagua, por ejemplo, a solicitar el permiso y la Conagua puede otorgarle una autorización provisional y tendrá hasta 12 meses para otorgar una autorización definitiva. Si en ese plazo no cumples, pues se tienen que detener los trabajos. Pero no se afecta el derecho a la transparencia. Así que, con todo respeto para el INAE, pues no hay lugar a una controversia porque el mismo contenido del acuerdo tutela el derecho a la información. Cabe señalar que el INAE indicó que presentará la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que el decreto transgrede la Constitución, por lo que dijo buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el Gobierno lleva a cabo. Para Noticias TVT, Flor García.